¿Cómo entender en toda su dimensión a un tipo como Javier Hernández? Ha sido, desde mi perspectiva, un jugador siempre en desventaja, tanto en términos humanos como en términos estrictamente futbolísticos. En lo humano pasó muchísimas carencias, estuvo cerca de retirarse, parecía que nunca iba a encontrar una oportunidad en la primera división. En lo profesional, siempre le hemos dado menos de lo que merece. No solamente Sir Alex Ferguson, que en su momento confió y después le fue quitando minutos, ni hablar del caso de David Moyes. Y en cuanto a Ancelotti, hasta que Chicharito levantó la voz y pidió algo de compasión, porque esa imagen fue la que dio, no sabe ser rebelde, más bien lo expresa con cierto dejo de dolor, fue que se le dio esta oportunidad. Y peor aún, es de los pocos jugadores que incluso, anotando, no han logrado ser bendecido del todo, abrazado del todo por los aficionados. ¿Por qué? Porque resulta que los mexicanos nos queremos sentir exigentes ante uno de los máximos prospectos, el candidato obvio para volverse el máximo goleador mexicano de todos los tiempos, y le cuestionamos el modo en que anota, que nada más las empuja, que anota cayéndose, que anota con el empeine, con la rodilla, con la espalda, con todo menos con los atributos habituales de los grandes delanteros. Y también en su propio equipo, hoy pudimos ver la muestra. ¿Por qué? Porque Chicharito siempre le ha dado más a Cristiano que lo que Cristiano le ha dado a él. Hoy Chicharito le dio cuatro balones, tres balones a Cristiano Ronaldo. Cristiano no pudo anotar. Cristiano, el mismo, el ídolo, el portugués, el que celebra solo, le dio en cambio una. Una cuando no tenía de otra, cuando se estaba cayendo, cuando ya no podía rematar. Y esa le bastó una a Chicharito para anotar y convertirse en el héroe del partido. Sus lágrimas están justificadas, ya hayan sido por el dolor de la lesión que recibió de inmediato, o por la alegría de un gol que otra vez, como con el Manchester, como con la selección, grita que estamos ante un ídolo. Ante un ídolo, además, con todos los valores aspiracionales e inspiracionales que se necesitan para hacerlo. Ayer, apenas hace unas horas, se cerró el episodio del último gran ídolo del fútbol mexicano, del ídolo de barrio, del antihéroe. En el caso de Chicharito, estamos también ante un antihéroe por la forma en que anota, por lo cómico que resulta, por lo poco estético que en muchas ocasiones presenta sobre el campo. Pero estamos también ante un ídolo perfecto, porque a las mujeres les gusta, porque genera ternura, porque es contundente, porque se entrega, porque nunca ha renegado del amor a la selección mexicana. Entonces, aceptemos al nuevo ídolo, que otra vez ha sido bondadoso con nosotros. Se fue Cuauhtémoc y emerge él para decirnos que México no está solo y nunca lo estará mientras él esté en el campo.